¿Qué es la dirigencia de la asamblea de consejeros políticos? El Comité Ejecutivo Nacional del Partido, como bien saben ustedes, la convocatoria se expidió el 6 de agosto y el Consejo Político Nacional seleccionó el procedimiento de asamblea de consejeros políticos para realizar la elección. Una asamblea de consejeros políticos que va a ser descentralizada porque van a ser los consejos políticos de cada entidad, los consejos políticos estatales porque el estatuto dice que son del nivel inferior. Si el de la dirigencia es nacional, los de nivel inferior, la asamblea se conformará con los dirigentes y consejeros de los consejos políticos estatales. Y así lo vamos a hacer en todas las entidades una vez llegado el momento. Ahora mismo incluso se los voy a anunciar. El registro de fórmulas de los aspirantes se efectuará el 17. El estatuto establece un periodo de 10 días para que entre la convocatoria y la realización del periodo de registro concluya. Entonces esto será el 17, el lunes 17 cuando se lleve a cabo. El dictamen que corresponde a esa solicitud va a tener que ver con que si hay o no un solo registro. Nosotros asumimos porque así se palpa en la militancia nacional que no habrá más dupla, más propuesta, más registro que el de Manlio Fabio y el de Carolina Monroy. De ser así, el Consejo Político Estatal se reunirá el jueves, el 18 será el dictamen de parte de la comisión, 18 o 19. ¿Dentro de las 24 horas siguientes? Sí, entre 18 y 19, cualquiera de esos días después del registro. Y el 20 se llevará a cabo la sesión del Consejo Político Nacional que ratifique los acuerdos tomados tanto por la comisión de procesos internos como la ratificación que a ese acuerdo demos los consejos políticos estatales. De tal suerte que el día 20 tendremos dirigencia de seguir las cosas así como aparece ser que solo habrá una fórmula. El día 20 tendremos sesión del Consejo Político de toma de protesta para la dirigencia. Por lo pronto, esa reunión ratificatoria de la decisión que se llegue a tomar, nosotros la tenemos planeada de ser necesario. Si para el 17 solo hay una fórmula, el 18 tendremos nosotros nuestra sesión de asamblea de consejeros. No es de Consejo Político en sí mismo, sino de asamblea de consejeros. El 18 a las 6 de la tarde en el auditorio del partido. Entonces, así está más o menos la numeralia. El 17 será el registro en México. El 18 o 19 según las entidades como lo determinen, será la reunión de consejeros para la ratificación del acuerdo que dicta la Comisión de Procesos Internos. Nosotros hemos decidido que es el 18 a las 6 de la tarde.